Bueno, señores, y nosotros continuamos el interesante contenido de este programa con una de las mentes más brillantes y más actualizadas en los temas vinculados al análisis de Big Data, de inteligencia artificial y a las nuevas tendencias del mundo de la tecnología. Nuestro querido Darian Vargas. 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 páginas diferentes que la manejo yo y uso una información y también lo utilizo como medio contra una persona que pasa cuando tú lo vas y lo buscas en internet dices sí pero es que hay varios medios que están hablando de eso que también se hace esa falsa esa falsa creación de la realidad porque es una persona que está utilizando un medio de comunicación para atacar a una persona también que viene siendo igual o sea los medios también están en la misma línea que tú estás hablando así mismo es la dopamina del siglo 21 like my view todo el mundo necesita crear titulares que el linchamiento digital le crea a la otra persona gana de compartirlo todo el mundo está al acecho y en algunos casos los medios de comunicación entran al juego sin reparar en debates éticos la inquisición digital no es el motor del cambio cultural no digo que es una sanción moral o un reproche público que eso no sea importante pero obliga a la reflexión general autorregulaciones el problema es la proporcionalidad que mamos gentes vivas para darle una lección y generalmente solo un poco de maquillaje para sentirnos mejor eso es lo que hacen la gente en las redes sociales daría 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 un momentito hay una máxima que dice no importa que no sea cierto haz lo que sea así es y eso es correctísimo una pregunta daría perdón hay algo en el algoritmo de twitter particularmente y quizás también se expresa en menor medida en facebook que potencia los contenidos que tocan cierto tipo de emociones más allá de del deseo particular de un usuario de lograr views y likes hay algo que hace que aquellos contenidos que tienen una carga que conecta con ciertas emociones que la red identifica como las que le interesan verdad digamos que se conviertan en los contenidos prioritarios y eso genera en el usuario una tendencia a querer colocar contenido de ese tipo si o no eso es cierto eso es correcto porque al final del día cuál es el objetivo de cada red social mantener el mayor tiempo posible al usuario dentro de la red eso es lo que le garantiza a ellos la cantidad de publicidad que mientras más persona dure más tiempo más publicidad tú puedes captar muchas personas bueno por ejemplo mira tú rafael tú has sido víctima del hinchamiento digitales cuántas veces muchísimas veces a través de twitter y ahora yo me pregunto cómo el algoritmo se da cuenta que la combinación de rafael paso cualquier tema de eso a nivel político puede generar mucha controversia y ellos se dan cuenta de eso a nivel de inteligencia artificial y lo promueven pero lo bueno de todo esto es la cantidad de personas que también invierten aparte del algoritmo invierten dinero para hacerte el hinchamiento digital para que muchas personas sin conocerte que dicen a profe aquí está rafael paz en monte cristi ello yo he estado leyendo en la red muchísimas cosas más la de él sin conocerte sin indagar sobre ti y ese pruebas sin pruebas sin pruebas entonces quién te defiende a ti rafael a dónde tú vas a que te defienda para que digan mira ese linchamiento digital que está haciendo contra mí es falso tú no tienes cómo defenderte en la red tú no tienes alguien que vele por ti tú estás tratando de defenderte pero cuando algo se hace viral cómo tú lucha contra eso no pero en el caso de rafael quiero anotar que también es el linchamiento te generó apoyos porque en el en el proceso del comité central donde anduvimos el país del comité político donde anduvimos el país en muchas provincias ya conocían a rafael y mucha gente le decía mira nosotros te apoyamos por las redes cada vez que sale algo salimos en defensa eso lo viví yo que la gente te lo decía entonces es el linchamiento también te genera un sector que te apoya de forma férrea te victimiza te victimiza de alguna de alguna manera ahora darían una pregunta o sea cómo la humanidad que se ha pasado años y años tratando de perfeccionar su sistema de justicia verdad que sí o sea el sistema de pruebas la objetividad los derechos humanos cómo crea herramientas de este tipo que al final echan para atrás todas esas conquistas porque si construyen algoritmos que lo que hacen es promover y no sólo el algoritmo sino los medios de pago para promover ese tipo de situaciones que terminan generando tú tú hablabas de los suicidios que se han producido por linchamientos digitales permite lo que logran al final es despojar al ser humano de toda la dignidad humana y de su integridad personal que son derechos esenciales garantizados por la constitución y que se ha luchado mucho porque prevalezcan a la hora de que el estado por ejemplo juzgue o tome decisiones sobre sobre las personas entonces estas compañías privadas tienen licencia total para poder aniquilar morales y aniquilar personas y eso es algo que yo quiero que tú tengas pendiente siempre se discute quién es el hombre más poderoso del mundo si es el presidente de eeuu siempre yo voy a decir que para mí el hombre más poderoso del mundo es mark zuckenberg el que más manipula y el que más poder mediático tiene para poder cambiar cualquier técnico lo que sí es poderoso es el boletín que viene en este momento que nos corta y nosotros continuamos gracias